Esta es la historia de un tren que sabe lo que tiene que hacer Y con Wake Up TV salimos acá en Carlos Paz, en el Howard Johnson Plaza Villa Carlos Paz La verdad que la estamos pasando muy bien, ya estamos palpitando lo que es la temporada de verano Y por supuesto si venimos a Carlos Paz vamos a hablar con los artistas locales Bienvenido Pico Moyano de Iceberg del Sur Gracias, gracias por invitarme al programa, un honor para mi ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, contento, me encanta este programa, realmente lo sigo siempre por internet, lo sigo por todos lados En las redes sociales, no sé, ahí en arroba Wake Up TV 3, que haga lo mismo la gente Totalmente, los felicito por los premios también, una maravilla, me alegran muchísimo Muchísimas gracias por el aguante Wake Up va creciendo Bueno Pico, estamos hablando ahora de que ya estamos palpitando la temporada de verano Y contanos qué proyectos tenés ahora para estas semanas venideras que ya se vienen Totalmente, ahora en Carlos Paz estamos recibiendo a todos los egresados del país Son muchos chicos Ajá Son alrededor de 100.000 chicos que pasan por Carlos Paz Y ya nos estamos preparando también para la obra de teatro con Flavio Si vuelve Mahatma a Carlos Paz Ajá Estamos a full con eso Que ustedes, bueno, hacen todo lo que es la parte musical Ajá, nosotros hacemos la banda sonora de la obra ¿Y la tercera temporada que vas a trabajar con Flavio? Esta ya es la cuarta temporada La cuarta temporada Desde el 2011 que estamos, hicimos extravaganza acá en Carlos Paz Después hicimos extravaganza en Buenos Aires Y ahora dos temporadas de Mahatma Bien Así que va Bueno, mega espectáculo, es una de las joyas argentinas A nivel nacional e internacional también Así que bueno, ¿cómo es esa experiencia de trabajar en una producción tan grande y con tanta gente? Una experiencia muy linda Bueno, Mauri estuvo también viendo el año pasado Así que me dio su opinión, que es muy valiosa Bien Dijo que estaba bárbaro, lo vio bien de adelante Por ahí es como que... Bien testigo Claro, testigo, sí O sea, digo de adelante porque se puede ver todo el espectáculo Un espectáculo que tenés en los balcones Que tenés en el... 360 Sí, la verdad que el Teatro Luxor es una de las salas más lindas Me animo a decir Carlos Paz Sin duda Aparte de 1200 personas entran Y eso a nosotros nos suma mucho porque... Tal cual Bueno, y nivel personal, profesional, con la banda ¿Qué proyectos tienen para el año próximo? Muchos proyectos realmente contentos porque voy a ser padre Es una primicia también Primicia acá por Wake Up, entonces Y felicitaciones Por supuesto, se agranda la familia Wake Up Ganamos una espectadora más Así que espero... Espero que sea fiel como vos Muy bien Así que para Navidad nace Voy a venir con los Reyes Magos Ahí, con el pan dulce y la sidra Así que contento por esa noticia Contento porque vamos a estar en Mahatma Tranquilos también Voy a poder hacer teatro a la noche Y de día cuidar a la bebé Se dormirá poco este verano Pero muy feliz Con trabajo y con... Exactamente Esa es la idea Sí Y bueno, disfrutando de la temporada Disfrutando de Carlos Paz Aprovechando todo lo que nos va a traer el verano Y el último disco de Iceberg del Sur ¿Sacaron este año 2017? Sí, este salió a principio de año Que la primera nota la hicimos en Wake Up también En el Teatro Luxor la hicimos Ahí presentamos el disco Todavía ni siquiera teníamos video del disco Y bueno, como contábamos recién El primer video lo hicimos con Burlando Que es la canción Va y Viene Y ahora... Que está en este último disco Claro, está en este último disco Que también se llama Va y Viene Se copó el Dr. Burlando entonces Y formó parte de... Claro Muy bien, por eso Quería rockear Bueno, Pico, entonces Invitá a toda la gente Entonces a que lo sigan En todas las redes sociales de la banda De Iceberg del Sur Recorremos una vez más El canal de YouTube Canal de YouTube Iceberg del Sur Facebook Pico Queremos agradecerte enormemente La verdad que fue un gusto esta charla Y gracias por recibirnos acá Se está viendo la lluvia Así que... Sí, está bien Hacemos una pausa aquí En la pantalla de Wake Up Y enseguida regresamos Con mucho más Aguante Wake Up